La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Depiló un agua de chocolate Esta toma de donde viene, del Bellarica, verdad? Del Pozo De acá De las brisas De las brisas Miren como estamos Ya eso, ya le aplicamos cloro Ya le tuvimos que poner cloro Miren Ya se Ya se quedan bien muertas Echenle cloro A los pozos, por favor Denle mantenimiento, miren Los vamos a traer Para que se vengan a bañar con esta agua Ustedes Que les va a pasar Que vengan los reporteros Aquí a la colonia Para que vean, miren, que clase de agua tenemos Que vengan los de TV Azteca Los de Televisa A los que sea Pero que vengan a ver, miren Toda esta porquería Por favor No 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 No